¡Idea de Halloween! ¡Dedos de bruja! Aplanamos una rebanada de pan de molde sin corteza y la untamos de crema de cacao. Enrollamos, cortamos uno de los extremos tal y como estáis viendo y colocamos una almendra a modo de uña. A continuación hacemos unos cortes como si fueran las arrugas de un dedo. Para dar más grima, troceamos unas olletas Oreo que a dan de tierra. Colocamos los dedos encima y decoramos con mermelada de fresa. ¡Mmm! ¡Nam, nam!